Noche de música contemporánea, el auditorio Chabuca Granda del Parque Central fue escenario de la performance de Andrew y Jen, dos de los mejores exponentes de esta corriente musical de República Checa. La mezcla de varios géneros musicales contagió a la pequeña Isabel, que celebraba así su cumpleaños número 2. Sus orgullosos padres, ciudadanos extranjeros residentes en nuestro distrito, destacaron la iniciativa municipal. Me parece muy bueno, porque sé que la gente se integre mucho. Pues somos hispanos, ¿no? Los hispanos nos gusta rodearnos de gente. Me encanta la música. Sí, la ha pasado muy bien. Ambos artistas ofrecieron lo mejor de sí. La representante de Diplomática Checa también disfrutó del espectáculo. Ellos han hecho dos conciertos en Lima y uno en Cusco y especialmente este último ha sido un concierto extra que hemos organizado rápidamente, espontánea y realmente estamos muy agradecidos a la Municipalidad de Miraflores. Los músicos checos se divirtieron con la experiencia. Ha sido un concierto para nosotros muy agradable, así al aire libre, fresco, nos sentimos muy bien, la gente aplaudía, nos muy buena bienvenida, entonces realmente nos sentimos bien. Nosotros estamos abiertos siempre a hacer nuevos estilos de música y nuevas cosas, porque nuestro estilo de música es improvisación. Miraflores apoya la cultura. Miraflores, muchas gracias.